ok este es el vídeo número 13 del curso de php estamos realizando un curso de esenciales de fundamentos de php en el vídeo anterior explique el ciclo de solicitud respuesta que es necesario que es requerido a la hora de trabajar con aplicaciones web en este caso para comprender la utilidad de php además es un concepto clave el ciclo solicitud respuesta que está prácticamente implícito en un esquema cliente servidor un cliente como decíamos anteriormente puede ser una computadora portátil de sobremesa escritorio texto una laptop si un smartphone una tableta o cualquier dispositivo que pueda acceder a la red bien entonces yo creo que por aquí ya podemos ir saliendo avanzaremos cerremos esto nos ubicamos aquí y avanzamos al siguiente concepto damos clic aquí en retornar listo y nos ubicamos en un programita más útil que hola mundo el cuarto concepto coloquemos esto en pantalla completa en full screen bien vale recordemos qué en la descripción del vídeo quedan los enlaces de cada uno de estos recursos los créditos son para tutoriales ya para este sitio bien entonces qué dice aquí un problema sencillo que se nos puede presentar y que no se puede resolver empleando sólo html es que una página esté disponible sólo los primeros 10 días del mes listo es decir que el contenido que se muestra en pantalla solamente estará presente para los primeros días del mes por ejemplo un mensaje que diga cancele su factura típicos mensajes o una promoción mostraremos un cartel que diga que el sitio se encuentra disponible si la fecha es menor o igual a 10 en caso contrario ahí vamos a utilizar condicionales mostraremos un mensaje de sitio fuera de servicio listo para obtener la fecha del servidor web esto lo logramos a través de php necesitamos invocar la función que viene incorporada en php podríamos decir que date es una función incorporada una co una función nativa propia de php no es necesario instalar ninguna librería queremos obtener solamente el número del día para ello utilizamos esta instrucción guardamos en una variable el signo dólar significa la referencia la definición o uso de una variable luego viene el operador de asignación vale y la instrucción como tal el valor que vamos a asignar a esa variable que sería date abrimos paréntesis comillas dobles la letra de cerramos comillas cerramos paréntesis punto y coma porque la de la de es de date esa de que aparece ahí tengo entendido que en inglés cuando decimos date se refiere al al día como tal aunque también podría representar si decimos de se refiere se refiere al nombre del día es distinto bueno viene aquí una definición importante dice lo siguiente las variables en php se les antecede el carácter de moneda este es el signo dólar si a la función de y le pasamos el string de retornará solo el día si queremos la fecha completa sencillamente decimos día mes año en ese formato queremos obtener la fecha y la guardaríamos en una variable con el respectivo nombre bien para verificar si la variable 10 menor o igual a 10 debemos emplear la instrucción y que es una estructura de control de flujo es un condicional y es básicamente la ofrece tiene la misma funcionalidad que otros lenguaje de programación digamos java python javascript go etcétera entonces la página con el programa queda de la siguiente manera este código lo escribiremos en el siguiente vídeo yo creo que podemos dejar hasta aquí necesito hacer una pausa a ver vale hasta la próxima